cosas. Oye, este, y y fíjate que el fin de semana, Eugenio Derbez es un video, yo no creo ni que esté pagado por Xochitl, ni por el PRI, ni por el PAN, ni por yo creo que Eugenio Derbez, pues habla de la realidad de lo que pasa en México, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, eh, me voy a poner un cachito de lo que Derbez puso en un video. Tú no tienes ni voz, ni voto. ¿Has escuchado esa frase? Significa que no tienes derecho ni a decidir, ni a ser escuchado. Últimamente he estado leyendo y escuchando que según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país. Y es absurdo, es absurdo porque este es el país que se les va a quedar a ustedes, los jóvenes. Este es el país en el que van a vivir ustedes y sus hijos mucho más tiempo que nosotros, los adultos. Por eso tienen que votar, para ser escuchados. Yo te pregunto a ti, joven, y a ti, mexicano en general, ¿estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? ¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derechos de piso? A ver, ¿dónde está la mentira? Y más bien no dice que se, no está invitando a que voten por alguien en específico. O sea, creo que. Que votemos, que votemos. Exacto. Que votemos, que obviamente lo que dice es la realidad, Gus, que todos estamos cansados de todo lo que acaba de decir, pero yo creo que más bien la gente no no logra entender o no vio todo el video. Algunas personas. Algunas personas, pero la realidad es que lo único que hace Eugenio Derbez, como un líder de opinión importante, es invitar a toda la gente a que vaya y que vote y que razone su voto. El hijo del presidente José Ramón López Beltrán, hijo del señor Andrés Manuel López Obrador, desde Houston, desde su residencia en Houston, este, pone este mensaje en sus redes sociales, vamos a verlo. Pone, en resumen, este comediante Fato, hablando de Derbez, clasista, racista, superfluo e hipócrita, con su reflexión chafa y pasada de moda y de lanza, quiere que votemos por los corruptos del PRIAN, y que regrese la corrupción, las injusticias y los privilegios. Yo creo que no lo vio. Yo creo que José Ramón no lo no lo vio. Yo le yo le escribí José Ramón sobre su declaración sobre Eugenio Derbez, que iba a hacerte una entrevista, nunca me contestó. Ni te contestará. Yo creo que yo creo que hay gente que no tiene la estatura moral y profesional para contestar. Yo entiendo, si un diputado, un senador, un presidente de la república, le contesta a Derbez y no está de acuerdo, es muy válido, pero el señor José Ramón López del... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿De qué vive? ¿En qué trabaja? Es Nini, ¿no? No sé, no tengo la menor idea. No, o sea, no es un ataque a él, nomás es una pregunta. Y este, y luego Eugenio Derbez, voy a sacar un comunicado a las cinco de la tarde y lo voy a quitar a media hora. Pues es para decir que le va el cruz azul el idiota. Sí, no, y además el video también fue para decir, a ver, yo no estoy, no es para que nos ataquemos, somos mexicanos y como mexicanos lo único que queremos todos es tener un país mejor, si es la verdad, ¿no? O sea, no se trata de ofender, de criticar porque se, o sea, no vieron el video completo, entonces ven el principio y luego luego, no, es que este está en contra de, y nos está diciendo que votemos, no, simplemente Eugenio Derbez en este video está invitando a toda la gente a que vote y a que razonen, por favor, que es muy importante que se razonen el voto, nada más, Gus. Y en el otro, pues, si dijo de cruz azul y que va a ganar cruz azul y bueno, ya después el desenlace, pues, para él no fue favorable.